El programa de recompensas del gobierno capitalino factualizado y la viuda y dos hijas del extinto líder y fundador del cártel de Tlahuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, fueron integradas a la lista de personas generadoras de violencia más buscadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. María de los Ángeles Ramírez Arbizu, viuda de El Ojos y sus hijas, Liliana Pérez Ramírez alias Lee o La Voz y Samantha Pérez Ramírez alias Sam, son los tres nuevos objetivos prioritarios de la Fiscalía General de Justicia, y por cada una de ellas se ofrece una recompensa de 500 mil pesos, a quienes proporcionen información veraz y útil que ayude a su captura. El jefe de gobierno señaló que los tres objetivos prioritarios que hoy se incorporan a la lista de personas más buscadas tienen que ver con el cártel de Tlahuac, cuyo fundador apodado El Ojos fue abatido en 2017 durante un operativo de la Marina en esa demarcación. En tanto, el encargado de la Fiscalía, Ulises Lara, detalló que luego de El Ojos, su viuda fue señalada como posible sucesora en el liderazgo del cártel de Tlahuac y probablemente se encuentra en disputa por el control de la venta y distribución de droga en esa alcaldía. Con grupos delictivos antagónicos como la Unión Tepito y los Rodolfos, abundó que las hijas de El Ojos, Lee y Sam, cuentan con órdenes de aprehensión por el delito de asociación delictuosa y en el caso de la segunda, es identificada como operadora financiera del cártel de Tlahuac y probablemente responsable de la comercialización y distribución de narcóticos en dicha alcaldía.